¡No hay chaleco! ¡No hay chaleco! ¡No somos chorros, loco! ¡No somos chorros! ¡No hay chaleco! 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 ¡No hay chaleco No sé. ¿Cómo es? Ah, ¿tenes un yo? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Unido, unido, jamás serán vestidos. Unido, unido, jamás serán vestidos. Unido, unido, jamás serán vestidos. Que recuerden para las próximas elecciones, andamos con el voto a todos juntos. ¡A la cara, loco! ¡A la cara, loco! ¡Que aumenten el sueldo! ¡A la cara, loco!